Reconozcamos que el comunismo es un perfume embriagador para la juventud y para muchos tipos de personas. Me he ido dando cuenta de cuáles son los temperamentos más receptivos a este paraíso terrenal que viene acabando con el tuyo y el mío. En mi propio caso, he sido más rojo que la muleta de un torero. Es evidente que tiene un gran encanto. Es curioso que un perfume tan exquisito acabe siendo una quinta esencia de la putrefacción más intolerable. Cada vez que se ha aplicado, igual que en la aldea media y luego en la Unión Soviética o en la China de Mao o la Camboya de Pol Pot, una emanación hedionda, literalmente hedionda, que implica el asesinato en masa, la privación de los más elementales derechos, el fin de la compasión humana, el hecho de que se eterniza la discordia. En fin, es justamente lo que las personas de paz y conocimiento no quieren. ¡Gracias!